Gracias por ver el video. Gracias por acompañarme hasta ahora. Respecto al tema de hoy, que es la nicotina, cáncer y metástasis. Hasta ahora sabíamos que la nicotina era responsable de la adicción, pero últimos estudios de investigación se han demostrado que también la nicotina puede llegar a inducir en el aumento del tumor cancerígeno. También la de generar metástasis. Metástasis es cuando hay una célula cancerígena, se desvía vía sanguínea o linfática y hace nido en otro lugar del cuerpo. En este momento hay mucha gente, miles de personas fumadoras que han tenido cáncer o que tienen cáncer. Siguen fumando. Le están agregando, yo diría, es como apagar el incendio con nafta. Ahora, tienen que dejar de fumar. De acuerdo a un informe del Ministerio de Salud Pública de la Nación, en el año 2008 hubieron como 60.000 muertes en todo el país por este tipo de enfermedad. De los cuales sabemos de que el tabaco tiene mucho que ver. Es responsable del 90% del cáncer pulmón y el 30% del resto de los cánceres del cuerpo. Por eso que insistimos que tienen que dejar de fumar. Pueden ingresar al portal de la cadena 3 donde está la autoayuda para dejar de fumar. De lo contrario, pueden buscar ayuda para dejar de fumar. Hoy en día los médicos disponen de una serie de medicamentos. Siempre aconsejamos que dejen de fumar ahora, que tienen las de ganar antes que el cigarrillo les gane de mano. Muy bien. Doctor Nogares Mendoza, hay preguntas. Héctor dice, yo compré un producto que para dejar de fumar son cigarrillos electrónicos saborizados, pero dicen que también hacen mal. ¿Sabe de qué se trata y si hacen mal, dice? Ya tuvimos una oportunidad de hablar acá respecto a ese tema. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud lo ha prohibido terminantemente porque contiene nicotina. Y hay distintas concentraciones y si son personas que tienen problemas de tipo cardio circulatorio puede ser de riesgo. Por eso de que está prohibido, inclusive acá en el país también se ha prohibido la venta de ese producto. Doctor Nogares Mendoza, ¿se puede calcular el daño que hace fumar cuatro cigarrillos por día Alberto de Mina Clavero? Bueno, indudablemente que fumar cuatro cigarrillos el daño no es tan intenso como aquel que se fuma más cantidad, ¿no? El daño está en relación a la cantidad, al tiempo que se fuma y cómo se fuma. En realidad lo ideal sería no fumar, porque si el humo del tabaco ya le hace daño al que no fuma, como hay razón al que fuma. Alguien dijo, el mejor cigarrillo es aquel que no se fuma. Bueno, bien, muchas gracias doctor. A usted, Rony. El doctor.